El intercambio ese, a ver, es irrelevante, es un intercambio en el que Oklahoma genera una tricepception de 10 millones y otra de 4 y suelta un pick de segunda ronda que está completamente igual con todo lo que tienen a largo plazo y se mantiene un poco más lejos el impuesto de lujo, lo cual es interesante para ellos y por parte de Houston ese intercambio pues es conseguir un pick de segunda ronda y tal vez Derek Favre sea más interesante para ellos porque no tienen tantos bigs, aunque después de eso firmaron a Bruno Fernando con un contrato, ¿no? y poco más, es bastante irrelevante. Tiger Homme hace mucho que tenía que ser cortado, parece que ya ha sido cortado por los Rockets, de hecho ahora se habla de que se estaban planteando los Warriors ofrecerle un contrato, así que no me sorprendería que ahora se convierta a un jugador bueno porque llegara a Golden State, pero sí, de ahí lo único pseudo interesante es eso, Favors tal vez en Houston o Favors como jugador cortado y David Nuaba como jugador de ala, escolta capaz de jugar de alero por su fuerza y capacidad defensiva, tal vez puede aportar algunos minutos en Oklahoma, pero es un intercambio bastante irrelevante en general. Gracias.